1 y 34 minutos de la tarde, el Ministro del Pueblo Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ofrece un balance de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Ministro, le escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy queremos informar al país sobre los detalles de una operación señalada con el nombre de Gorgho, quien por instrucción del comandante presidente en el día de ayer nos instruyó para informar y explicar al país el alcance y el estado de las investigaciones que hasta el día de hoy se están en el avance de las mismas con la captura de los funcionarios encargados de estos organismos que se encargaban de producir, distribuir y comercializar alimentos a precios regulados y los mismos han incurrido en delitos de peculado. Comandante presidente, Nicolás Maduro en el año 2014, principalmente en el mes de noviembre, a través de las facultades que le daba la ley habilitante, ha activado el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. A través de un trabajo mancomunado entre este cuerpo, los inspectores de la presidencia y el Poder Popular, hemos hecho trabajos de seguimiento, de vigilancia a estas actividades de corrupción en estos organismos y junto con este cuerpo especial, una unidad élite que fue diseñada con el objetivo de prevenir, combatir, perseguir, castigar y neutralizar los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción y otros en detrimento del Tesoro Nacional vinculados a la delincuencia organizada. Como resultados de esta actividad en curso que estamos en plena fase de investigación, hemos encontrado, aprendidos por el delito de peculado, a Eber Aguilar, expresidente de Cebal, a Bárbara González, expresidenta de Abastos Bicentenario y Bárbara González, exdirectora de la administración de Cebal. Todos estos ciudadanos se aprovechaban de las políticas que en materia de seguridad alimentaria el gobierno bolivariano ha destinado para garantizar la demanda y el consumo de todas nuestras familias humildes venezolanas. A través de la operación Gorgojo se procedió a la presión de estos individuos, se practicaron diversas inspecciones técnicas en las sedes de estos organismos, así como allanamientos residenciales que nos permitieron dar con pruebas suficientes para que estos actores fueran puestos a las órdenes del Poder Judicial e imputados por delito de peculado. Actualmente, el Cuerpo Nacional contra la Corrupción adelanta investigaciones de cómo esta red legitimaba capitales producto del desvío de bienes y fondos públicos, así como desviaba alimentos del pueblo para la red de comercialización privada que a través de sus restaurantes, comedores y supermercados expenden estos productos a precios especulativos como parte de un sabotaje económico. En la pantalla ven imágenes del dinero incautado, en las oficinas, en las residencias. Están, como decía el Comandante Presidente, nosotros también indignados por estos elementos infiltrados, no tienen otro calificativo de traidores, estaban haciendo un beneficio personal de una actividad a quien se le había confiado. Nuestro Comandante Presidente nos ha instruido, ¿verdad?, para seguir avanzando en esta mitigación donde irán cayendo uno por uno. Seguidamente, les converso cómo esta red con estos cabecillas de Cebal y Abastos Bicentenario, oficialmente dirigida por el expresidente de Cebal, la expresidenta de Abastos Bicentenario y la ex-administradora de Cebal comercializaban, distribuían ilegalmente los alimentos regulados y se aprovechaban de las jornadas a cielo abierto. En esa, con ese producto, o con esos bienes y servicios que obtenían en forma irregular, cometiendo sus delitos, haciendo corrupción y peculado, se apropiaron de fondos públicos, usaban los vehículos oficiales, desviaban los alimentos a una red privada que estamos investigando. En ellos están restaurantes, comedores, supermercados y empresas de servicios quienes, a precios especulativos, estaban en esas áreas vendiendo los alimentos que en una economía criminal estas personas obtenían. Me parece una contradicción que los alimentos de nuestro pueblo, de los humildes, del pobre, estaban alimentando un sector de esta parte que, repito, se dedicaba a recibir de estos cabecillas ya capturados. Les quiero mostrar seguidamente un video que les va a ilustrar de toda la actividad que hemos hecho. Por favor, adelante con el video. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción fue creado el 19 de diciembre de 2014 mediante decreto 1444 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6156 como respuesta del Estado en materia de defensa integral ante la amenaza del fenómeno de la corrupción y sus efectos en la seguridad de la nación. Un trabajo mancomunado de inteligencia entre el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, el Poder Popular y el Cuerpo de Inspectores de la Presidencia detectó una red de corrupción tejida a través de las instituciones destinadas a producir, distribuir y comercializar alimentos a precios regulados. En este caso están involucrados funcionarios de alto nivel de la Corporación Venezolana de Alimentos CEBAL y la Red de Abastos Bicentenario. Además se presume la complicidad con redes privadas. Dentro de la estructura de CEBAL y Abastos Bicentenario las jornadas a cielo abierto servían a esta red de economía criminal para simular ventas, realizar operativos con sobreprecios a productos regulados, utilizar vehículos oficiales en dichas actividades ilícitas y desviar parte de estos alimentos a restaurantes, comercios, empresas de servicios y comedores. Para finalmente hacer apropiación indebida de los fondos públicos obtenidos de las ventas. Luego de arduas tareas de investigación se participó al Ministerio Público y se le solicitó realizar inspecciones en sedes de CEBAL Caracas, CEBAL Barquisimeto, Bicentenario Caracas y allanamientos a las residencias de los involucrados. Los resultados de dichas diligencias arrojaron suficientes evidencias de interés criminalístico que sustentan esta investigación. En estos hechos se determinó la responsabilidad penal de Bárbara Figueroa, administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos, en complicidad con el expresidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, CEBAL, Eber Aguilar, y la expresidenta de la red de abastos bicentenario Bárbara González. Estos exfuncionarios fueron presentados ante los tribunales de control donde se les imputó a solicitud del Ministerio Público el delito de peculado. Las investigaciones continúan y éstas pudieran determinar vinculaciones de otros actores, tanto del sector público como del sector privado. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción, a propósito de sus atribuciones, también mantiene sus acciones operativas para investigar, combatir, sancionar, castigar, neutralizar y perseguir a quienes estén involucrados en estos hechos. Tal como nos ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro, no tendremos ningún tipo de contemplación con quienes pongan por encima del interés colectivo sus intereses personales para hacerse del bien público. La justa redistribución de la riqueza es uno de los principios del socialismo bolivariano que defenderemos y protegeremos como valientes patriotas al servicio de este pueblo. Sin consideraciones especiales, seguiremos siendo garantes de este deber que tenemos para consolidar la justicia y la paz de nuestro territorio. Las labores de inteligencia de la Policía Nacional contra la Corrupción y sus cuerpos especiales continúan y fortalecen el cumplimiento de las políticas públicas del gobierno revolucionario en la lucha frontal contra el fenómeno de la corrupción pública y privada y sus nexos con la delincuencia gubernizada. Al final, quiero agradecer inmensamente el apoyo primero del pueblo venezolano, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Bolivariana y de todo el sistema integrado de investigación criminal y policial por el apoyo que nos han dado en este año de la Policía Anticorrupción. Hemos tenido más de una decena de casos, hay más de 40 personas detenidas y seguimos en la búsqueda de 12 personas solicitadas. Al final, seguimos agradeciendo que este es un duro golpe que le hemos propinado a esta red de corruptos que atenta contra nosotros. La corrupción es un medio a través del cual algunos pretenden revivir una economía perversa, criminal y sin escrúpulos nos perjudica como pueblo. Ratificamos nuestro compromiso indelegable de combatir sin tegura y sin contemplaciones todo factor que desequilibre las políticas de justicia social que hemos construido en revolución. Insisto que queremos agradecer al pueblo por toda su cooperación para dar con los cabecillas de esta red de corruptos. Nos solidarizamos con la indignación que sienten nuestras mujeres y hombres humildes por este hecho delictivo. Seguiremos trabajando. Justicia con fuerza, fuerza con justicia. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecemos al mayor general Gustavo González López, ministro del Interior Justicia y Paz, quien daba un balance de los resultados contra la corrupción, el resultado del trabajo entre el cuerpo de inspectores de la presidencia y el Ministerio de Interior Justicia y Paz, en el que descubrieron que a través de la red Cebal y Red de Abasto Bicentenario desviaban productos hacia comercios privados, restaurantes y comedores. Allí se pudo evidenciar también la responsabilidad penal de Bárbara Figueroa en complicidad con el expresidente de Cebal Eber Aguilar y la expresidenta de la red de Abasto Bicentenario Bárbara González. Más de 40 personas han sido detenidas y continúan tras 12 personas que en pocos minutos o en los pocos días podrán ser detenidas. De esta forma despedimos este contacto en directo.